Desde el techo toda la tarde Volaba a Caipi y me se calentó Talibanes, escoltas, exmilitares Que cuidaban al viejo Con todo, punteros de apoyo Saben, no estás solo Firmes están sus muchachos Siempre le han salido al toro Recordaron que una camioneta blanca Llegó al pueblo en su ocasión Dijeron que estaba llena de costales Pero era de la región Y entraron en doble rodado Y nunca pensamos Que eran gafes casco negro Y además iban armados Arribaron y al bajarse de inmediato abrimos fuego a discreción Salió el jefe echando bala como siempre Y en su blindada partió Peleamos, buen rato aguantamos Los leves tirando Y en la caja de una troca Luchando para pelarnos No alcancé a subirme a la doble rodado Si no haya sido otro son Con un brownie de cinta Vení equipado Para responder con tostón Llegaron Volando Artillados Del aire Atacaron El pica Lo reventaron El pica lo reventaron Y tuvimos que fugarnos Por andar en la vagancia Con su gente También por ser capitán Es un jefe de alto mando Sinaloense Me apoyó Le debí dar Estamos Siempre Recordando Batallas Estás Peleando Solo Relato De un guacho Yo ya me voy retirando